¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, bien, en este caso tenemos aquí un tutorial sobre cómo instalar los mods famosos del Minecraft Bien, pues es a través de esta aplicación que se llama Forge Minecraft 1.4.7 Universal Bien, es la versión 6.6, 6.0 Bueno, pues nos venimos a esta página web que nos encontraremos en la descripción de este vídeo Le damos a Universal y en el apartado de directo Bien, se nos abrirá esta ventana aquí de descarga, bueno, atención a ver si sale Que es un archivo muy, muy, muy pequeño, 1.6 MB Y bueno, pues nada, simplemente una vez que estamos aquí dentro, finalizamos la descarga y sería pues este archivo, ¿no? Este archivo es un archivo rar que todo el mundo se va a encontrar a lo largo de descargas por internet O sea, no tiene nada raro Bien, aquí abajo como veis nos vamos a la carpeta app A ver, atención que pongo mayúsculas sin querer AppData Por ciento otra vez Venga, vale, nos metemos en la carpeta .minecraft Una vez dentro nos vamos a la carpeta .bin Que es la primera de arriba Bien, una vez aquí dentro nos vamos al archivo .hard de .minecraft Es decir, el archivo .minecraft Que aquí en el lateral pues tenga el simbolito de .hard, ¿no? Bien, lo vamos a abrir con .winrararchiver Que es un programa que no viene predefinido en lo que viene siendo Windows Pero bueno, que sin ningún problema lo podemos hacer de él completamente gratis Bien, esto una vez que lo tenemos por aquí Lo dejamos apartado a la izquierda Por otro lado nos vamos al archivo descargado Lo abrimos sin ningún problema Lo apartamos a la derecha Bueno, atención que me sale aquí el mensajito este Bueno, y una vez que estamos aquí ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? En el de la izquierda tenemos que seleccionar la carpeta .minecraft Inmediatamente lo tenemos que borrar ¿Por qué? Porque nos estorba a la hora de leer los mods Y todo ese asunto Bien, ahora en el archivo descargado Seleccionamos todos los archivos Sin ningún problema Los pinchamos con el ratón y nos los arrastramos a la izquierda Básicamente lo que estamos haciendo es copiar y pegar los archivos de un sitio a otro Bien, aceptamos Nos aseguramos de que la carpeta .meta.inf está completamente eliminada Y... perfecto Bueno, pues ya tenemos estos archivos en el otro lado Bien, una vez que tenemos hecho esto Ya nos vamos a la carpeta de .minecraft Otra vez lo mismo %appdata % Y una vez que estamos dentro de ella Nos vamos a la carpeta .mods En este caso vemos que no la tiene creada Ya que es un .minecraft nuevo que me acabo de crear Bien, pues nosotros mismos vamos a crear esa carpeta ¿Qué nombre le vamos a dar? Pues le vamos a dar .mods En minúscula, como lo estáis viendo Una carpeta completamente vacía Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta carpeta? Pues en esta carpeta nosotros a lo largo de nuestra aventura por Minecraft Nos vamos a ir encontrando con diferentes mods Que son estos archivos que tenemos aquí nosotros ¿Vale? Estos archivos son directamente descargados desde los forums de Minecraft Con lo cual no tienen nada Pero nada, nada, nada de raro A ver, los voy a copiar yo en esta carpeta Para que no los pierda yo a la hora de borrar este .minecraft Ya que a mi no me vale absolutamente para nada Bien, dicho esto, una vez que tenemos aquí los mods Como quien dice instalado Pues nos vamos ya a Minecraft Y bueno, venga, allí nos vemos Bien chicos, una vez dentro de Minecraft Ya lo vemos aquí claramente En un New World, por ejemplo Vamos a ver si están todos los mods activos Activos, perdón Y bueno, pues nada, aquí lo vemos todo Lo que viene siendo El medidor de diamantes El Domenitens y todo lo demás Y bueno chavales, espero que os haya gustado De ser así, clicad me gusta, favoritos Y hasta luego